Luego de que el cura Tuárez, con 84 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones, fuera destituido por parte de la Asamblea Nacional junto a otros tres vocales del organismo, por presunto incumplimiento de funciones de esto, al crear una comisión de juristas para que revisen las decisiones que tomó el Consejo de Participación Transitorio, pese a que la Corte Constitucional emitió una sentencia que impide esos procedimientos de revisión. Es así que ahora el campeón mundial de artes marciales, Cristian Cruz Larrea, quiteño de 43 años, ha sido electo presidente del Consejo de Participación en reemplazo, ya que fue designado en el cargo con seis votos a favor y una abstención, la de Juan Javier Dávalos, el único miembro identificado con el correísmo. A esto se suma Sofía Almeida, quien ha sido elegida vicepresidenta del organismo. Almeida tiene 32 años, era funcionaria de la Contraloría antes de ser elegida consejera de participación. La nueva vicepresidenta obtuvo seis votos a favor y la abstención de Dávalos. Cruz y Almeida junto a María Fernanda Rivadeneira no formaron parte de la mayoría que apoyaba el cura Tuárez. A ellos se han unido en reemplazo de los destituidos la semana pasada, los consejeros Ibede Zubiñán, Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos y David Rosero. La elección de las nuevas autoridades sucedió mientras que este martes, la Corte Constitucional trató dos pedidos de control constitucional para una consulta popular que convoque a una asamblea constituyente cuya finalidad es eliminar el mismo consejo de participación y otra más para una consulta diferente en que los ciudadanos puedan decidir si se suprime esa institución y sus funciones sean encargadas al legislativo. ¿Qué pasaría a ser bicameral? Cabe recordar que los nuevos miembros de participación durarán cuatro años en sus funciones. En Quito, Ismenia Solórzano RTU, el canal de las noticias.